Música Traza la realidad, forjando destinos Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura Integrantes del Frente Auténtico Transportistas de Michoacán pidieron en Morelia que se autorice al alza la tarifa del transporte urbano Al participar en la marcha por el Día del Trabajo reclamaron que 6 pesos ya no son insuficientes para cubrir costos de refacciones y mantenimiento Y los 6 pesos ya no nos alcanzan para continuar trabajando ya que llegamos a la gasolinería y nos llevamos un 50% de lo que hacemos en pura gasolina Transportistas de diversas rutas de Morelia señalaron que los constantes incrementos del combustible son la principal razón por la que se debe incrementar la tarifa al usuario Que aumentan continuamente casi cada mes el litro de gasolina y no solamente hablando de litro de gasolina sino de aceites de llantas, el precio de todas las refacciones se nos vienen encima Operadores del transporte público pidieron a la sociedad y gobierno que comprendan las condiciones económicas en que labora este sector Claro que al gobierno y a la ciudadanía les pedimos que nos tomen en cuenta como transportistas que andamos desde que amanece hasta que anochece haciéndole sus recorridos La tarifa oficial del transporte público urbano en Michoacán es de 6 pesos y así se mantendrá si las autoridades del sector no autorizan el incremento Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV